Cardi B se sincera sobre sus cirugías estéticas, confiesa que se ha reducido el trasero. Hola yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Cardi B recientemente interactuó con todos sus fans a través de un en vivo que realizó en su cuenta de Instagram y como ya es propio de esta mujer, compartió algunas actualizaciones bastante íntimas acerca de su vida. En específico la famosa rapera se sinceró sobre sus cirugías estéticas y para gran sorpresa de sus seguidores, habló sobre deshacerse de su gran y enorme trasero al retirar algunas de las inyecciones que se había aplicado en el pasado. Pero eso no fue todo, también dijo que se sometió a una cirugía de nariz puesto que quería deshacerse de la nariz con la que había nacido. Finalmente invitó a todos sus fanáticos y seguidores a realizar una investigación adecuada si alguna vez querían someterse a un procedimiento quirúrgico. Durante su en vivo Cardi B reveló que se había sometido a una cirugía en el mes de agosto de este año, sin embargo agregó que el principal motivo por el cual estuvo alejada de la opinión pública y de los escenarios recientemente poco tenía que ver con su faceta como madre, sino más que nada con los cambios y arreglitos que estaba haciendo en su apariencia, ya que eliminó alrededor del 95% de todas las inyecciones que se había realizado en el trasero. También dijo, muchas personas pensaron que tan pronto como diera luz me operaría el cuerpo, pero no, no lo hice. Fue hasta agosto de este año que me operaron y me quitaron el 95% de los biopolímeros que me había aplicado. Todo lo que voy a decir es que si eres joven, si tienes 19, 20, 21 años y a veces eres demasiado delgado y te dices, Dios mío, no tengo suficiente grasa para poder tener un trasero grande, resulta que no es verdad. No te apliques nada, no lo hagas porque tu cuerpo seguirá cambiando con el paso de los años. En cuanto a la decisión de operarse la nariz, finalmente la rapera dijo que la verdadera razón detrás de este cambio es que simplemente no le gustaba la nariz con la que había nacido. Aseguró que esta nariz era demasiado parecida a la de su padre y que simplemente tenía que desaparecer. En cuanto a cuándo lanzará un nuevo álbum o nueva música, que obviamente es una de las preocupaciones más grandes de los fans, Cardi B también reveló que ha sido culpa de su ansiedad, lo que en este momento ha provocado el retraso en su nueva música. Dijo, tengo un par de canciones que son definitivamente increíbles, pero no sé, no sé qué me está pasando, necesitaba decirlo y sacarlo en mi corazón. Me falta algo, pero sé que todo cambiará el próximo año. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Te sorprendió la declaración de Cardi B? ¿Te asombra lo sincera que es con sus fans? Me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.